Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Si aún no me conoces, me presento, soy Villeclips y bienvenidos a mi canal. Una de las preguntas que más nos hacemos al momento de haber elegido una universidad es ¿Dónde voy a vivir? Por ello, el día de hoy les platicaré de dónde rentar si tu idea es estudiar en la UBP. Sin más por el momento, comenzamos. Antes de comenzar, quiero comentarles de que ya somos más de mil personas en esta gran familia. Por ello, hemos realizado lo que es un sorteo. Si no sabes a qué me refiero, te lo dejaré por aquí para que sepas de qué te estoy hablando. Así que al final de este video dejaremos la tercera pregunta para participar en el sorteo. Bien, haciendo de un lado el sorteo, te comento que estas colonias te van a quedar muy cerca si tu idea es estudiar en la UBP. Por ello, si no conoces bien la ciudad de Puebla, esta información te va a ayudar muchísimo a adaptarte más rápidamente. Colonia El Cerrito Colonia Villa Encantada Colonia Bugambilias Colonia Gabriel Pastor Y Colonia El Patrimonio Para que sepan un poquito más de dónde se encuentran estas colonias y qué costo tienen, vamos a ir a mi monitor para que vean más o menos el costo aproximado. Así que acompáñenme. Bien, ya nos encontramos en mi computadora. Les comento de que la primera colonia, que es Colonia El Cerrito, les va a quedar muy cerca de la UBP. Vamos a escribir Colonia El Cerrito en Puebla. Posteriormente nos vamos a ir a lo que es Maps. Como se pueden dar cuenta, que están viendo mi monitor, vamos a cerrar esta parte, que la UBP se encuentra acá y toda esta zona, toda esta zona marcada de color rojo, es la Colonia El Cerrito. Ahora vamos a buscar lo que es un cuarto, ¿vale? Cuartos en renta en Colonia El Cerrito, Puebla. Ahora vamos a buscar, yo en lo personal recomiendo siempre dos páginas, porque cuando yo rentaba las ocupaba bastante, que es Viva Anuncios y también la página de inmuebles. Entonces, vamos a comenzar con Viva Anuncios. Les comento, Viva Anuncios no nos está pagando nada, así que esto es a base de pura experiencia. Bien, aquí nos encontramos con que hay cuartos desde $4,500, $2,000 pesos, $1,900, $3,700, $2,600, $1,600. Ya va todo a gustos de cada uno y posibilidades de ustedes. Bien, vamos a darle clic primero al de $4,500. ¿Les parece? Vámonos desde lo más alto a ver qué nos ofrecen. Y aquí te dan unas fotografías para que sepas más o menos de cómo está el lugar donde vas a rentar. No se ve nada mal, ya que parece ser que incluye bastantes servicios. Entonces, bien, esas son algunas fotos. Vámonos a la parte de abajo. Aquí comentan que está en $4,500 pesos. Y les comento, nos vamos a la parte de la descripción y en la parte de la descripción viene básicamente todo lo que tú tienes que saber al momento de rentar. Como recomendación les digo, jamás depositen nada sin ver antes el lugar donde van a rentar porque he escuchado muchísimas veces que los estafan, les mienten. Mejor primero corroboren la información y vengan a visitar las instalaciones porque de esa manera tendrán una forma más realista de lo que están rentando, así como también van a conocer a la persona que les va a rentar. Jamás depositen nada, por favor. Eso es en cualquier plataforma. Hoy en día las facilidades de que te puedan estafar son muchas. Así que preferimos mejor venir a verlas y no pasa nada. Y también si las vienen a ver, pues vengan acompañados. Bien, entonces en este primer cuarto que se encuentra en $4,500 pesos, la habitación dice aquí que cuenta con dos recámaras individuales por cuarto, una mesa de trabajo, un closet amplio y un baño completo. Entonces comparten lo que es la cocina, el horno, refrigerador, mesa, área de lavado, lavadero y tendedero. Dicen que tiene servicios incluidos como luz, agua, gas e internet. Entonces, si gustan pueden buscarlo. De todas maneras les dejaré el link en la parte de aquí abajo para que vayan y le piquen o le den clic. Esto es el cuarto de $4,500. Ahora vámonos al cuarto más económico. Hay uno de $2,000 pesos, hay uno de $1,900, hay uno de $2,600 y parece ser que este de $1,600 es el más económico. Vámonos a este de $1,600 pesos. Aquí se encuentra, dice $1,600 pesos. Ahora, vamos a darle las fotos. No se ve mal el espacio, se ve bastante bien. Buena zona, malas fotos, pero buena zona. Excelente. Y vamos a ver en la descripción qué ofrece este cuarto de $1,600 pesos. Dice que la habitación es individual y se encuentra en una casa de un piso. Se comparten las áreas como cocina, baño, patio y área de lavado. Los servicios vienen incluidos que son luz, gas, agua e internet. Y se encuentra ubicada a tres calles del Soriana, Torrecillas. Aproximadamente, dice aquí que 5 minutos más o menos. Miren, aquí comenta algo bastante interesante que es que el camión pasa enfrente de la casa. Entonces, esto es bastante viable para que sea más fácil el moverte. Ahora, vámonos con la segunda colonia. La segunda colonia era Villa Encantada. Colonia, Villa Encantada. Vámonos para acá. Vamos a cerrar estos. Y vámonos a Villa Encantada. Colonia. Vamos a escribir aquí. Villa Encantada, Puebla. Vamos a poner aquí. Y vamos a ver más o menos. Vamos a buscar alguna página. Ok. A mí, como les comentaba, me agrada esta. Así que vamos a ver qué hay. Ok. Creo que por el momento solamente hay ventas. Parece ser que Villa Encantada no tiene. Entonces, vamos a buscar otra. Casi se me olvidaba. También Trobit es una muy buena plataforma o página para buscar casas. También lo he ocupado. Así que se me olvidaba. Perdón. Pero también es una buena opción. Ok. Entonces, vámonos a Trobit. En Trobit, la gran mayoría renta casas como tal. Pero si tú quieres rentar una casa o pues ya tienes un poquito más de tiempo y puedes rentarla con algunos compañeros. Hay una en 11 mil pesos que son cuatro recámaras. Y pues ya cuando lo divides ya no se siente tan caro. Hay otra de 16 mil pesos. Igual son tres recámaras. La ventaja de rentar una casa o un departamento entre varias personas es el hecho de que puedes invitar, en este caso, a tus papás. Se pueden quedar contigo. Cuando te vengan a visitar, tiene un lugar donde llegar. Tiene ciertas ventajas el hecho también de rentar una casa o un departamento. Y vamos a buscar uno que se acerque. Este es un económico que está en 6,500 y son tres recámaras. Así que es una buena opción esa también. Vamos a buscar una que diga cuarto, cuarto, cuarto. Y aquí, renta de habitación amueblada. Entonces son 4,500 pesos, pero esto ya te arroja a otra colonia. Ya un poquito más retirado, pero también es buena opción. Bien, vámonos a la siguiente, siguiente, siguiente colonia. Y esta es colonia Bugambilias. Poner renta de cuartos en colonia Bugambilias, Puebla. Y vamos a buscar la primera opción que nos arroja es Viva Anuncios. Aquí nos comenta también de que en la colonia Bugambilias hay cuartos de 2,500, cuartos de 4,300, cuartos de 2,400, 5,000, 8,500, 2,800, 1,900 y 4,800. Hay muchos más todavía, pero pues ya es a consideración y a presupuesto de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver uno de ellos. A ver, vamos a escoger uno, uno que no esté tan caro ni tan barato, ¿vale? Vamos a escoger este de 2,800. Entonces, aquí nos arrojan una foto solamente, entonces no hay mucho que ver, solamente se ven dos camas, un refri y más, un poquito más o menos, más o menos austerito, pero ahí. Para llegar, no está nada mal. Bien, entonces, dice que es un departamento compartido con todos los servicios incluidos. Agua, luz, internet, aseo en áreas comunes como cocina, comedor, cuarto de lavado, todo muy céntrico y son cuartos con dos camas en cada cuarto. Podríamos decir que el costo aquí en la colonia Bugambilias, los que encontramos en esta plataforma, son de los 2,500 o 2,400 hasta los 9,000 pesos. A ver, encontramos aquí uno de 1,900, vamos a ver, hay uno de 1,900, se ve más o menos, mira, tiene áreas verdes, son pocos los lugares que tienen área verde, entonces es bastante interesante. Ok, de igual manera, en la parte de aquí abajo, dice estudiantes o profesionistas, el costo es 1,900, este es el más accesible que hemos encontrado en la colonia Bugambilias. Y este, a ver, que dice en la parte de descripción, dice, nuestra idea fundamental es hospedar estudiantes, profesionistas, hombres y o mujeres por temporadas, sin plazo forzoso, ofrecemos excelente seguridad, ambiente de respeto, habitaciones individuales, únicamente una sola persona. Es lo que les comentaba hace rato, el hecho de rentar un departamento o una casa con varios compañeros, ayuda mucho más para que puedas recibir a tu familia. Pero, como recién llegado, no está nada mal. Entonces, ya lo saben, 1,900 amigos en la colonia Bugambilias. Vámonos a la siguiente colonia. La siguiente colonia es Colonia Gabriel Pastor, Puebla. Vamos a ver qué nos arrojan y vamos a ver, vamos a ver, casas y departamentos. Aquí nos arrojan que hay departamentos desde los 12,500 pesos, 9,500 pesos, 10,500 pesos, 18,000 pesos y acá hay uno muy bueno que es en la primera sección que está en 3,300 pesos y al parecer solamente hay una habitación. Entonces, vamos a clicarle a uno de ellos, ¿vale? Vamos a escoger el departamento de 9,500 pesos. Vamos a ver qué nos arroja y, ¿por qué no? También vamos a escoger este de 3,350. Ok, dice aquí, estas son algunas de las fotos que les ofrecen. Si está así, se ve bastante bien, no está nada mal a mi punto de vista, nuevamente. Y, bien, en la parte de descripción dice, completamente equipado, incluye agua y mantenimiento. Cuenta con sala comedor, cocina, patio de lavado, baño completo y tres recámaras. Esta sería una muy buena opción si lo quieres enfrentar con otras dos personas. Y el siguiente es el de 3,350. Vamos a ver qué fotos tiene aquí. Este departamento está vacío, entonces tendrías que amueblarlo a tu gusto. El amueblar también es bueno porque vas comprando reciente de cosas si es que el día de mañana pretendes quedarte aquí en Puebla. Pero, si tú no quieres, pues busca uno que sí esté amueblado. Te convendría más. Cuenta con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baños o tezuela. Así que, dice que te piden unos requisitos. Igual, de igual manera, hay que investigar si piden depósitos, si no lo piden, para que de esta manera, pues, lleves ya lo que necesitas para poder rentar. ¿Vale? Bien, y vamos por la última colonia. Vámonos por la última colonia. Y esta es Patrimonio Puebla. Ok, vamos a ver qué nos arroja aquí. Vamos a darle en casas y departamentos. Vamos a borrar este. Y, de igual manera, aquí ya está un poquito más económico, la verdad. Pero, en cuestión de espacios y departamentos, está bastante bien. Bastante bien, diría yo. Bueno, entonces, aquí vamos a picarle a este. Hay precios desde $4,000 pesos, $7,000, $6,500, $7,000, $8,000, $7,000, $7,000, $7,000 y $3,350, $3,500, $3,500, $3,500. Todo va a depender, nuevamente reitero, a tus gustos, tus necesidades y posibilidades, ¿no? Ok, ya le dimos a este $4,000 y vamos a darle a uno más. A ver, ¿a cuál le damos? Vamos, vamos con uno más caro, ¿les parece? Vamos a escoger este. O no, este de $7,000, a ver. Ok, aquí están algunas fotos que nos ofrece la persona que subió el departamento. De igual manera, como les comentaba hace rato, todo va a depender si tú quieres amueblarlo o buscar algo que ya esté amueblado. Bien, aquí dice que está en $4,000. Dice que son dos recámaras, un baño, un garage, eso muy bueno, y es una agencia quien lo está rentando. Ok. Dice que es un departamento de colonia patrimonio, se renta en $4,000, son dos recámaras, o sea que si fuesen dos personas, pues serían de $2,000 y $2,000. Nada mal, nada mal para un espacio, pues más independiente. Ok, y vámonos al otro que estaba en $7,000. Este de $7,000 se ve mucho mejor, pero pues evidentemente el costo es más elevado. Pero se ve muy bien. Excelente, vámonos a la parte de la descripción. Dice que está en $7,000 pesos y son dos recámaras, un baño y un garage, ¿sale? Entonces, pues básicamente estas son las colonias en las cuales te ayudaría mucho al momento de llegar y estudiar en la UVP. Recordemos amigos de que estas son las colonias que te van a quedar muy cerca si tu idea es estudiar en la UVP. También les comentaba, algo muy importante al momento de rentar es jamás depositen, lleven los requerimientos que en ocasiones piden, pregunten si piden depósito o no al momento de llegar a un cuarto, porque de esta forma tendrán ya de una manera más consciente lo que tienen que llevar y lo que tienen que pagar al momento de rentar un cuarto, un departamento o una casa. Bien, vamos con la pregunta del sorteo. Esta es la última pregunta del sorteo para seleccionar a las personas que van a ser los y las ganadoras para el premio. ¿Cuántos años crees que llevo viviendo en Puebla? ¿10 años, 7 años o 5 años? Así que muchísima suerte para este sorteo. Y si tú quieres participar en el sorteo y no sabes cuál fue la primera pregunta, te lo dejaré por aquí arriba para que vayas a verla. Pues bien amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regala una manita arriba y suscríbete al canal. Además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho amigos y si tienen alguna duda o si quieren saber de alguna universidad en específico, escríbemela y déjamelo aquí en los comentarios para que yo te pueda ayudar. O si a ti te interesa que te ayude mucho más fácilmente, envíame un DM por Instagram o Facebook y con todo gusto te ayudaré. En ocasiones tardo un poco, pero siempre contesto. Cuídense mucho amigos y nos vemos. Hasta luego. Bye.